Roger y Maradona Dámelo de vuelta que me muero Si calentó el tanque no La primera acción Fíjate un caño caliente Fíjate la cara del cabezón Es casi el pollo cuando le veo caer al negro Fíjate y se va riendo Mirá para ver el caño torrente No, tremendo Ahora cae, sabe caer Si no lo toqué La primera le tiraste arriba Y caña la pasada Mirá Cani Cani decía Diego, Diego Él quería picar Había que multarlo Diego Mirá que te tira un caño Mirá Manu Le ves a Manu allá en el fondo Manu Sobi estaba poniendo un bar atrás Manu Sobi, ¿dónde estás? Que duele eso Ni lo toqué Son cuatro furados Cuatro, cuatro en uno Pero Diego es tan potrero Que la reacción contra esa violencia La tiene un caño Perdón, profe Pellegrini Hola, profe